... Marcela Guerra y Ivonne Álvarez señalaron que impulsarán una mayor atención al campo y a las actividades agropecuarias. Las candidatas se pronunciaron a favor de apoyar las actividades agroalimentarias y pecuarias con más créditos. Señalaron que los productos alimenticios se han encarecido por lo que deben importarse insumos necesarios para ciclo de siembra y cosecha. ¡Suscríbete al canal!